ah no me atropea ah que fue? leo tranquilo todo mundo esta en su casa tranquilo leo no provoque mas pelea todo mundo esta en su casa aqui no podemos hacer nada vamos leo vamos leo todo mundo esta en su casa no podemos hacer nada si el maricano se puede salir por vos tu ideas tambien? si fuera alla fuera otra historia pero aqui estamos en la casa de aquel el puede hacer contigo vamos leo si fuera alla pero aqui estamos en la casa de aquel vamo leo la tomamos saque ese motovien Bueno pues Terminó haciendo Un tajato todo esto Terminó muy mal todo ¿Y la Marisol que va a hacer? La Marisol No estamos en el sitio Si no se podría hacer algo Por aquí estamos en terreno ajeno Bueno más que todo de la Marisol ¿Verdad? Y Luis Yo cuando vi a la Marisol Yo pensé que Ayudarle a la Marisol Y yo pensé yo Como vi que llegó rapidito Feliz Que yo había llegado Y yo pensé que Los 10 Marisol Ahí tienen el chat Todas embarazas Y yo no podía ir a la gacha Y yo también Si no me lo estoy Dele vuelta a la blusa ¿Para qué sí fue? En el chat Gracias Tenemos que retirar de la cama Sí Por la Marisol Dale Leo Qué feo que él llegara a hacer eso Sí, pero no podemos hacer nada ahorita para sacar su cacho. Sí, eso sí, sí. Pero tampoco hubiera llegado a tirarle pastela de hija. Pues no, no, no hay también, pero como le dijo, ahorita no podemos hacer nada, porque es en su casa. Sí. No sé si está mal y todo, pero... Sí, podemos, no podemos hacer nada, pero no tenemos que sacar más a la ciudad. Sí, es cierto. No, pues estamos aquí, muchachos, con Marisol, ¿verdad? Lastimosamente, no se pudo terminar, ni el video, ni la fiesta, ¿verdad? La celebración, pues. Ahí sí que no podíamos ponernos a pelear, ¿verdad? Leo ya, pues, se estaba poniendo ahí como el brinco. Yo sé que cae mal, ¿verdad? Porque también mala onda, pero... En ese caso ya Marisol dejó claro que la casa, pues, también de pertenencia a él, ¿verdad? Entonces, ahí sí que estamos peleando en terreno ajeno. Yo sé que el derecho de que no quiera que estemos ahí tiene, pero tampoco era para el caso que llegara a tirar el pastel ahí a la... Sí, a la Marisol. A la Marisol va así descaradamente ya, como que... ¿Por qué no llegó calmado a hablar con ella y decirle, mira, gente, yo aquí no quiero, sálganse, llévate esas tus cosas? Ajá. No, que todavía se les tuvo que tirar encima. No, pues, la verdad es que no sabía yo a qué decirle. Yo le dije a Marisol, ¿verdad? Que vinimos para acá, ¿verdad? Para... Bueno, si está enojado así, mejor que no esté en la casa. A lo bueno es que los nenes no están ahí en la casa. La Marisol dijo una vez que los nenes no iban a estar ahí en la casa. O sea, ya le había dado el pastel a los nenes de ella, ya les había dado ya su pedazo para que no... Tampoco se quedaran con las ganas, ¿verdad? Sí, sí. Pero... Imagínense ver eso, ¿sí? Sí. Vaya que no estaban ahí. Vaya que no estaban ahí. Pero porque después agarran también un odio ellos hacia la persona, hacia la otra persona, hijo de... Ya después a la mamá le echan las putas. Ajá. Sí, porque ya vieron que eres... Cuánto tiempo es para mí el dinero no me ha dado. Ni mucho menos se va a preocupar en decir que me va a comprar algo para regalarme o algo. Vaya. ¿Cómo? Eso es lo que hay en tu vida también y no se pone a pensar. Tal vez se puso celoso, ¿verdad? Porque alguien más le regaló el pastel. Tal vez no tanto porque estábamos ahí, sino porque... Alguien le dio el pastel a usted y... ¿Qué? Qué sé yo, no sé cuál es su razón, ¿verdad? Para actuar, pero... No creo que sea justo lo que hizo, ¿verdad? Estar celoso incluso. Digo, ya no son nada. O sea, no viven juntos. Él tiene que dejar por aparte lo que vivió con ella. Es cierto, los hijos son... Hay algo que son los hijos, que todavía unirlo hasta de nuevo, porque un hijo no es impedimento tampoco. Pero sí hay una comunicación, se puede decir, por los niños, pero ya de que andar celándola, así como a ese extremo, sí es algo eterno, pues. Para mí pensar es algo eterno, de que la llegue, llegue a molestar, a deshacerle todo, y todavía restregarle en la cara de que es su casa. La muchacha dice que estamos mal. Marisol, si quieres, laves la cabeza ya, tiene bastante pastel en la cabeza. Es porque se va a mielar más. Porque ahí está todo. Se remate a ti, ya. Qué buena. Yo por eso dije que nos vengamos para acá, porque si hay agua y puede ir a limpiarse, digamos, el pastel, porque eso agarra mal olor también. Sí. Fújica, pero que da coraje, en este caso. Pero como les digo yo, estando allá no podemos hacer nada. Estando allá no podemos hacer nada, muchacha, realmente es este... Y cosas que él nunca, nunca me pudo regalar, cosas que él nunca fue de esas personas de decir, bueno, hoy está cumpliendo años, le voy a regalar, aunque sea un pastel o algo. Cuando uno está en los momentos más felices de su vida, es cuando él llega a molestar. Ahí hay agua, ¿no se puede bañar aquí de ahí? También está ahí en la veta. Y en la veta se manté todo. No entiendo nada, ¿verdad? Pues ya nosotros ya no pudimos regresar a la casa, ¿verdad? A la casa de... De la Marisol, realmente. Pero Marisol todavía pudo ir a sacar algo de ropa para poder cambiar. Bueno, porque el derecho de la Marisol de estar allá sí, ella sí puede exigir, sí puede decir, porque... El terreno está dividido en dos, así que... Tiene que bañarme todo. Sí. No, pero le digo por lo pronto, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es que es de enfrente. Es de enfrente donde a usted le cayó el... Es como se llama. Sí. Es de enfrente donde a usted le cayó el pastel. Tiene bastante. Tiene que bañar. Por completo. Sí. Sí, porque todo aquí me cayó. Sí. También en el oído tiene. Sí, mejor que se bañe, piensa. ¿Vale que sí? Sí, es mejor. Ya aquí traigo la toalla para que se bañe. Leo, andate para allá, para que se bañe ahí. No, es que te estemos echando, ¿verdad? Ahí se lava bien las orejas, porque carga... ¿Puro aceite? Sí. No es el aceite, no, que es lo del huevo y la leche que le echan al pastel. Es lo que deja así. Tiene jabón, polvo este. No solo eso. ¿Y si le agarra del blanco? ¿De cuál? Ah, tiene que sacarlo grasoso. Sí. No, esto saca lo grasoso. Venga. Ahí se limpia bien los oídos, porque se las dejó llenos también. Pero qué poco hombre va. Yo, en mi criterio, yo no hubiera... Yo cuando me hubiera... Si hubiera sido yo, y yo de plano por eso, yo convulsiono, porque... Yo nomás me llega a ver un alguien así que me tira... Yo me lo voy para encima. Ajá, y me enojo bastante. Bueno, la Marisol no se le fue para encima, no, que ella se calmó, pues, porque... Mejor no puede hacer nada de ahí también. Pero... Ay, no, ¿qué se le puede hacer a eso? Que por Dios que da... Ajoja y de coraje, porque hace eso. Igual también, este... No sé, va qué gana con eso, con estar molestando siempre, pues, o sea... Yo digo que ya lo hace prácticamente por estar molestando. Sí. Porque, igual, ella está trabajando, yo creo que debería dejarla que trabaje, no, nada. Pues sí, o que haga su vida por aparte. Que haga su vida por aparte, porque la Marisol ya, como dice, a qué tiempo se separaron. Y ahora, ¿por qué la viene a molestar? Ah, se bañó, yo nada. Sí, se bañó, porque... Sí, porque tengo bien grasoso, por favor. Pero, ¿qué se le puede hacer? Ojalá. Porque si no, como me dice ella, que es... Ya, la verdad, ya hay jabón, jabón y pasta y cloro y lo que sea. Sí, hay jabón de distintos, pero no se me da más. Lo que pasa es que también, como le entró abajo de la ropa, ella tiene abajo de la ropa, pero aquí no se puede bañar como se bañaba en su casa, pues, porque hay más gente que no hay confianza. Hasta tapado, sentido. Tiene bastante ahí. Yo le vi que tiene bastante. Tiene bastante. Bueno, pues vamos a pausar el video, digo yo, pues, para que ya Marisol pueda bañarse de una vez. Tranquilo. Tranquilo. Bien, bien, va ahí como Dios lo trajo al mundo, porque ahorita... No, ahorita que estamos aquí no puede, pues, no va a enseñar ahí a la cámara, ¿me entiendes? Entonces, yo le digo a Marisol, nosotros vamos a ir para allá. La, a lavese bien, dijo ahí. Vale, pues sí, gracias. ¿La esperamos allá, entonces? Vale. Bueno, mucha, pues, realmente fue problema esto, ¿verdad? Nadie quería que esto pasara realmente, que... No, vamos. Muchísimas, pero no probamos, pero bueno, ¿quién probó pastel? Yo no probé nada. Nadie probó nada. Ah, diga que le sacó pedazos. Leo comió el basura. Le sacó pedazos a su niño, dijo. Va, y la Marisol y el nene de la Marisol son los únicos que probaron, pues. ¿Para que coman el pastel? Nosotros solo milando, como el chinito. Puse como chato. No, no sé lo que me ha hecho de comprar un pastel en el marisol. Hagamos, pues, de todas maneras, pero hagámoslo mañana. Ahorita ya es tarde, ¿ya? Puedo comprar un pastel ahorita ya está, ya ni está abierto, casi, creo, ¿eh? No, no, es peor que hoy y es un día, así. Ya no. No, 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 no.